Muy buenas gente, soy Trix de nuevo aquí en GTA 9 episodio de este Let's Play de Horizon Zero Dawn Este maravilloso juego que cada día me gusta más, por supuesto Y si os acordáis en el anterior episodio, en el episodio 13, pues lo dejamos un poco chungo Porque realmente cortamos la misión principal para hacer una secundaria Porque pensaba que no me iba a dar tiempo y al final la misión secundaria duró más tiempo del que pensaba Y ahora antes de volver a la trama principal Voy a completar esa misión secundaria porque ahora mismo pues lo que nos hace falta Lo que nos faltaba por hacer es asegurar una ruta para Itamen y el otro niño, ¿vale? Que son de los Carjas, bueno de los Carjas Y Vanasha pues me pidió ese, ese favor, ¿no? ¿Vale? Después de haber salvado al otro tipo, así las montañas Y en este caso pues vamos a asegurar la ruta para que los niños que estaban siendo usados como... Obviamente, aunque son niños y quieren hacerlos como reyes, ¿no? Por decirlo así, como reyes sol, pues obviamente siempre hay un cabecilla que siempre piensa y siempre es el malo Y que quiere, digamos, que los niños actúen como intermediarios, ¿no? Para que hagan lo que ellos quieren, ¿no? En este caso pues vamos a asegurar a estos niños para que vayan a Meridian y que no tengan que soportar nunca más esos problemas Y por lo que estoy viendo, madre mía, estos suministros que nos han dejado aquí han sido interesantillos, ¿eh? La verdad es que sí Así que eso, vamos a asegurar el camino y vamos a hablar con un Juadib 3D2 para... para eso Para asegurar el camino ¿Qué the fuck? Y nos prometió el oro Que jefe Supongo que se refiere a la máquina topo esta, que es de las más chungas del juego La varicia rumbo el saco Podríamos jubilarnos Si picamos el anzuelo fue solo por mí Debí haberme imaginado que acabaría con... Este tío habla, habla genial, ¿eh? Así que Banasha sabía asegurar un pasaje para Nasadi e Itamen, pero no funcionó Nos lo vendió como algo bien sencillo Hallar la mejor ruta hasta el lago y comprobar si era segura ¿Qué podía salir mal? Pues bastantes cosas ¿Cómo? Una muerte violenta en las chirriantes fauces de un bestia A ver, ¿qué bestia es eso? ¿Algo subterráneo os atacó? No se te escapa una, ¿verdad? Me pregunté por qué los carjas sombríos no rondaban el camino Porque no hacía falta Un demonio comer rocas lo vigilaba por ellos Caba túneles en la tierra Se abre camino por ella Y es un infabe fuego por su apestosa cara Muy bueno Escapé por los pelos Pero mis camaradas no Madre mía, este hombre es la caña O sea, primero insulta a Banasha Llamándola encartosadora flacucha Luego se mete con sus camaradas Diciendo que son todos unos asesinos traidores Pero este tío, macho Y luego se mete con la máquina también Que echa fuego por su apestosa cara Pero bueno, ¿qué pasa contigo, tío? Madre mía Vanasha pronto estará aquí con Nasadi e Itamen Tendré que destruir a esa criatura de paso antes de que vengan Oye, oye No tienes muchas luces, ¿no? No te pases Mira No le duramos ni un suspiro Pero Te contaré lo que sé Está blindado por todas partes Menos por detrás Y cuando se meta bajo tierra Te perderá la pista si guardas silencio Incluso podrías evitar que se zambulla en su totalidad Si le atizas bien en sus brazos torcidos Es todo lo que puedo decirte Prometo lucir solemne en tu funeral Oye, pero este pavo, tío Este, este, este es el Pero tú de qué vas Piltra a Feia que te revienten dos Madre mía Matar a las máquinas en el paso Vale ¿Qué máquinas hay por aquí? Eh, 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 ¿dónde está? ¡Lol! ¡Madre mía! Pero eso que es una ballena ¡Lol! ¡Madre mía! What the fuck Eh, 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 eh Que no lo puedo No lo puedo rastrear Y encima no para Espérate, vamos a tener que quitarle piezas o algo Porque es que si no Pero ¡Madre mía! Vamos a poner las cocciones por aquí Porque ¡Madre mía, tío! ¡Ah, vale! Que me da igual ¡Madre mía! Me he quitado la puta vida Madre mía A ver, quitándole piezas Madre mía ¡Madre mía! Pero, tío Que no ha fallado un golpe ¡Cabullo! Y no lo he quitado Y no lo he quitado Las piezas, tío Creo que este pavo No será el más potente Del universo, ¿no? Bueno, si dejo de fallar Vale Por lo menos le he quitado ahí dos cosas Vale Me está dando igual Y encima es tan grande ¿Qué es? Que las partes me dan ¡Madre mía, tío! Pero, tío Que esta máquina es muy bestia Vamos a recuperar vida Porque si no me fío de nada Bueno, por lo que veo Hay muchas Hay muchos muertos por aquí Y muchas plantitas también A ver A esas partes, tío Es que no le doy dado bien, ¿eh? Vale, vale Le quitamos piezas Es que es lo principal Prefiero quitarle primero piezas Y luego ya ver lo que Lo que puedo hacer contra él Es que, madre mía Toma misión principal, ¿sabes? ¡Lolo! ¡Lol! ¡Que me tiran! ¡Lol! Pero esta máquina, tío Esto Esto es nuevo para mí, tío Dispararé Me cago la leche Bueno, vamos a cambiar de táctica Porque es que No estoy quitando las piezas Bueno, lo quité un par Pero tampoco Y tampoco es que sea muy Estén tal fuego O sea, tampoco es que sea muy Madre mía Que estoy a la mitad de la vida De un golpe Madre mía Es que encima no puedo analizarlo Debería darle al frío Vale, pues perfecto No tengo ningún arma del frío Ahora mismo Y me está dando una paliza De mil pares de narices Para el momento Me estoy atragantando Vamos a cambiarnos el arma Porque no tengo ningún arma Que me otorgue hielo O sea, frío Voy a poner el arco este Que tiene bastante Pinta de Servirme aquí Es que encima tenía el cascabel Ese chungo No soy empanada Vale Frío, 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 frío Esto Vamos a crear varias Y a ver si no me da No me da más peces Yo creo que es que ella Voy a quedar sin pociones Tío, tío, tío Es que es muy fuerte Porque no puedo trackear No sé por dónde me voy a salir Vale, ahí sí que sé Por dónde me voy a salir Vale, rápidamente Jolín, tío Es que si desaparece justo el momento Nunca Vale Vale, congeladito Ahora es cuando Vale, vale, vale Le hacemos daño Madre mía, chaval Nunca Huelo a leche Vale, sigue congelado Seguimos haciendo bastante daño Que es lo que importa Madre Eso es lo que más odio, tío Reventarle una parte Y que me explote en la cara Porque luego me quita la vida Es que encima no veo una mierda Pero por lo menos Ya le queda poca vida Vale, ya está Madre mía Qué susto, tío Que a ver Que ya te digo Que no es tan difícil O sea, que Que quita bastante vida Y sobre todo el tema De que no tenía Las flechas Adecuadas O sea, el arco adecuado Para poder hacerle daño Elemental Que es lo que Lo que realmente Hace efecto contra estas máquinas Madre mía Pedazo de bicho, chaval Pero yo me había enfrentado Contra uno Y no me había resultado Tan difícil No sé A lo mejor Son cosas mías O a lo mejor Hay una máquina Que es muy similar Pero que no están Es que fíjate Además Te ponen Todo el valle Lleno de plantitas Para recuperar vida Porque es que Es que normal Madre mía Vaya comienzo de episodio Chaval Y yo me reía De las misiones principales De las secundarias Que diga Y un huevo de avión Y un huevo de avión Vale, bueno No hay más plantitas Por aquí, ¿no? Para recuperar vida Vale, pues da igual Así tal Luego ya Ya veremos De momento Voy a recuperar vida Con una porcioncita Que me sobran un par Y bueno No está mal Da bastantes cosillas interesantes Sobre todo La bobina de daño Que esa me viene muy bien Sobre todo Si quiero mejorar Algún arco Que por cierto Creo que este arco No sé si lo mejora Al final ¿Esto qué es? ¿Lol? Registrar Y aparece aquí Madre mía No No me digas que eso Dios, qué susto Me dio, chaval Vale Llámate al bicho Por tanto Ya no hay más bichos No por aquí Madre mía, tío Y yo que pensaba Que el atronador Era potentillo Diosito ¿Qué es? A ver si va a ser Un arma aquí De última tecnología Vale Lo chungo De esta máquina Es que no tiene No tiene Armas Por sí sola O sea Simplemente Te ataca con su cuerpo Gigante ¿Sabes? Es la puta Porque el atronador Le quitas el lanzadiscos Y le empiezas a meter Una de hostias Con los lanzadiscos Que vamos Que flipan colores Pero este no tenía nada Entonces Por el radiante sol Es increíble Flipasé, chaval Bueno Pensé que ese Bill Pero está herido De repente Tras semejante milagro Solo queda esperar Vanasha estará al caer Junto con una embarcación Que llevará a la realeza Por el lago Ok Esperaremos Pues Pero tú Alejadito Que Tienes pinta de toco Vamos niños Bueno Niño Y sirviente Vaya tableta Que tienes Amiga Madre mía Esos que son unos abdominales Vanasha Madre mía Ya que si Debo tenerlos así Madre mía No nos salta El otro topo De estos No Por favor No Que lo he pasado muy mal Algo va a pasar Los aves A la legua ¿No? Ah es su madre Vale Pensaba que era su sirvienta No hace falta Estoy yo aquí Tranquilo Mira Cojo yo esto Me creo unas flechitas ricas Por aquí Por allá Y ya está Tío Si es que no tengo Ni que esconderme Ni que hacer nada Venga Que venga A mí Pero hay unas trampas Tío Bueno Voy a usarlas Porque nunca las he usado Pero vamos Tampoco Tampoco creo que haga falta Vale Colocar trampas Que es Esto ¿No? O sea Supongo que dirás De estas De estas A ver Yo estoy colocando aquí trampas Por doquier A ver si vienen ya Vale Si Es que voy a usarlas Porque realmente nunca las he usado Las trampas estas He usado Las trampas Eléctricas alguna vez Y ya está Pero vamos Bueno Estas son un poco visibles No con el pedazo globo este Es un poco cutre Pero bueno A ver Me cubro detrás de la roca Vale No he cumplido la misión ahí Pero me la pela ¿No? Matar a los hectáreas Pero es que si no Hacemos tanta Tanta trampa Y tanta Es que Soy más malos Y ahora se comen Todas las trampas ¿Verdad? Madre mía Que inútiles Trampas Si A ver si no me ven Vale No me han visto Perfecto Es en plan Lo estoy mirando en plan ¿Qué es esto? ¡Pum! Venga A ver Que hubiera hecho lo mismo Disparándole una maldita Flecha a la cabeza ¿Sabes? Pero Pero tenía que quedar así Espectacular Bueno 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 Que hubiera que aquí máquinas Vale Están corrompidas Por lo tanto El fuego les hace más daño Pero creo que primero Voy a acabar con los Vale Están Electrocutados Vale Esto voy a tocarle Impacto crítico ¡Pum! Daño A ver Que me dan Basurita Por aquí Bueno ¿Qué? Ah Que esa Esa era toda la tropa Que me venía a buscar Y para eso Pongo tantas trampas Bueno Estamos de coña Estamos de De maldita broma Pero de maldita broma Las voy a recoger Porque Vaya desperdicio De trampas ¿Sabes? Que nunca las uso ¿No? Pero Oye Mira Algún día las necesitaré En plan Seriamente Y no tendré Me preocupa de hacer la mierda De esta emisión A ver Vanasha ¿Qué? ¿Ya está libre del camino Para irse? ¿O cómo va? Esto no lo puedo quitar Está bugueada Bueno Vamos a ver A ver Vanasha Venga O sea Tengo que venir hablando contigo Y viene más Otro topo No, tío Sí Siempre igual Pedazo, pedazo En serio Tabletita que tiene La vanasha Va Un atronador Un atronador corrompido ¿No? Encima además Mira Es tan simple Es que ya es tan fácil Que ya es que Me quita las ganas Tío Mira A ver Gírate un poquito Por favor Bumba Vamos a quitarte Un par de Un par de cosillas ¿Vale? Así que no me ves A ver si No te muevas tanto Hijo mío Vale Y ahora ya Con los dos lanzadiscos Fuera Ya es Cosa De coser y cantar Con lo que le quito Madre mía Ah Que ya Se ha quedado Sin munición Vale No pasa nada Este Este es Este es R7 más Este El corrompido Madre mía Vamos a Ponerlo bajo fuego Madre del amor Hermosísimo Lo que me quitaba ahí A ver Apártate de mí No Pero me dejas en paz Un poco Estás Estás super herido Tío Mierda Ya se le ha quitado El Pues Que no va a ser tan Gracioso La sub A la verdad Hasta ahora Corre 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 Mierda Ahí no sé por dónde Tengo que ir Ya me paso más de una vez Eso Vale Pues Vale Recupérate Ponte pociones Por favor Ponte De la mitad De la vida De un gol A ver Somos bastante Peña aquí Vale No vayas solo por mil A ver Partes débiles Tiene que Tiene solo Es que la tiene muy poca La corrupción Eléctrica No sé qué Vale La parte de ahí arriba Y le quitamos Ahí 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 Perfecto Tiene la cara Vale Perfecto Un ladito Ahora Como me ha dado Ahora Vamos a comprar La vida entera Por si acaso No es Espera A ver Está dando Contra las rocas Aquí muy Muy Heavymente Es muy Tonto Vale Vale Ya está muerto Ya está muerto Bueno Ahora no tiene prácticamente Almas Ahora solo me puede venir A dar con la cola esa Y con esa torreta Que le queda Pero ya está Más que muerto Venga Para suelo Pero es más resistente Bastante más resistente El corrupto este La verdad es que sí Y sí A lo mejor Desperdiciado un poquito Demolición Así a lo bestia ¿No? Pero Pero bueno No está mal La pelea aquí Pero ahora es que Le quitaba muy poco Aun estando en llamas Y con el Lanzadiscos Suyo que tiene Pero fíjate Que recompensa Madre mía La recompensa Padre Madre mía Vaya Se ha muerto El arqueo carajo Que pena Te voy a saquear Lo siento tío Te has muerto No en vano No en vano Porque me he quedado Con tus cosas Pero bueno Vale Y estos ya están A tomar por saco ¿No? Me alegro Que por cierto Podría haber utilizado El Si no me olvido De lanzacuerdas Este a ti El lanzacuerdas Evita que te ataquen Las máquinas Que es lo principal Estoy recordando ahora La lucha contra el topo Podría haber usado El lanzacuerdas Que soy gilipollas tío Vamos a recuperarnos Un poquito la vida Y vamos a despedir A esta gentita Oh No No es que sea Una barcaza real Pero bueno Somos desagradables Así que Subamos a bordo Vale Vaya puta mierda De barca tío Eh Pero yo también voy Eh Yo no quiero ir A ninguna parte ¿Dónde voy? What the fuck Pues vale Pues me voy De vacaciones A ver Que más puede salir Has hecho algo bueno Quizá acabar con una guerra Puede Pero mi guerra No ha terminado Parece imagen De final de juego Que si Es en plan Sin créditos Pum A tomar por saco Pero no Gracias a Dios No Es una simple secundaria Pero es que Es que la musiquita Y demás Es como que Va a pasar algo más Ahora Ay que se nos ha olvidado El El antimiótico Del niño Ay Se nos ha olvidado Dale para atrás Carmen Ya llegamos a Meridian Tío Pero que viajes Este automático Tío Esto es más rápido Que el Que usar el Paquete de viaje Flipante Mother of God Pues vale A partir de ahora Me reía de la barca Pero voy a usarla A partir de ahora Hola niño A ver ¿Estás de fiar? Como tu madre No sufrirá daño Tienes mi palabra La ley del sol Aloy Soy la puta Tu influencia parece verse En todas partes Has hecho tanto Por el sol Minio Y por eso Siempre serás bienvenida Te doy las gracias Que camines Vanasha Tiene más tabletita Que este Mira pues que Fíjate tío Se me da lengua Tío Los ojos abdominales Increíble Me paso dos años En el oeste Prohibidor Que estando esto Y la pelirroja Va y se lleva Los laureles Este tío No es la caña Este tío Es la puta caña No podría haber hecho Esto sin ti La próxima vez Te lo agradeceré Como es debido Lo prometo A ver que Que me da de premio Vale Perfecto Pues Minisa secundaria Bastante interesante Porque realmente No parecen como secundarias Es algo bastante completito ¿No? Ha sido una misión Que en total Ha durado unos 45 minutos 50 Así que ha sido Una misión secundaria Interesante La verdad es que Este juego Duran bastante Es bastante interesante Vale Ahora vamos a Por la misión principal Que A ver como que El sitio no es correcto Vamos a la misión principal Chicos Que es Descubrir Que demonios Es el proyecto Zero Dawn Eh Ya digo Quería acabar esta misión secundaria Para quedarme ya así Liberado Vale Me he quedado liberado Me he partido un poco el culo Con el pavo este Cagándose en todo Y sobre todo Con banasha Macho Que abdominales Ya sé que lo repito mucho Pero es que Me ha flipado Me ha flipado No hacía tan fuerte Tío Y tengo que venir yo Aquí a salvar el culo A todo el mundo Tío Es que Si es que La gente no sabe Valerse por sí misma No sabe No sabe No sabe Vale Pues vamos a Descubrir Que 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 es el proyecto Zero Dawn Ahí debajo Abajo de todo Y esperemos Que no haya sorpresas Obviamente las va a haber Ahora estará allí El malo O estará allí Alguien Conocido Sabe Dios Estará allí Y Ross Quien sabe No Obviamente A tanto no llegamos Pero Pero sí que espero Que pase algo Así Sorpresivo Vale Vale Por aquí no puedo subir De hecho tengo que bajar Pero Por aquí no voy a bajar Por mitad de la nada Vale Lo malo es que Podría haber viajado Directamente allí abajo Pero no Pero no me daba opción Antes que nada Voy a guardar manualmente En la hoguera Como ya os dije En el episodio anterior Porque eso es de que No voy a volver a la superficie En un tiempo Es como que Aprohibiciónate Y toda la historia Que a ver Con las provisiones Que tengo de carne Puedo crearme pociones Y toda la pesca Y luego el resto Ya no me hace falta nada más Así que tampoco Tampoco es el fin del mundo ¿No? Pero No hay ninguna hoguera Claro Aquella era la hoguera única Bueno da igual Queda el auto guardado No pasa nada Con eso me vale Con el auto guardado me vale Alo Hija mía Acabas de matar a un topo Máquina gigante Y vas y te tropiezas Y te caes por el barranco Es que que jefa es No no en serio Me preocupa mucho El sistema de De caídas De este juego Porque no reconocen Los salientes Es en plan tío Vale por lo menos Ahora renazco aquí Y puedo guardar manualmente Que es lo que quería Desde un principio Pero no en serio O sea me flipa Como siempre me caigo tío O sea Parezco retrasado Pero completamente Además Que pena que no puedo Bajar por aquí tío Un atajito o algo No Hay que ir a Hay que ir a mano tío Hay que ir a mano Bueno a pie Mejor dicho Más que a mano Oye 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 Como que Que haga lo que venga Que haga lo que haya venido a hacer Inquilarme A ver Con cuidado Aloy No lo cagas eh Así me gusta Vale Es que mira como salto tío Parece Parece un poco retarde Uy Dios Que susto me da tío En serio Es que me da mucho miedo Como baja a veces Confío en ti Vale Ya está Vamos allá Pero aquí no hay nada ¿No? Hazme un secretito por ahí No sé Bueno da igual Vamos a entrar directamente Y que nos den por saco Que sea lo que Dios quiera Bueno Ahora no ¿Qué ponía ahí de ahora no? What the fuck ¿Qué tal es eso? Voy a bajar Llevo toda la vida Intentando descubrir Los secretos de este mundo Eso es imposible El origen de las máquinas Como los antiguos Lograron tales maravillas Para luego caer en el olvido Una vida de fracasos Año tras año Década tras década Topé con muros Que no podía romper Puertas que no podía abrir Hola Hasta que una cazadora Nora salió del salvaje este Y Voila Para ella Los profundos secretos De la tierra Estaban expuestos Creo que te resultará Más fácil Abrir esta puerta Que a mí ¿Así que tú lo conseguiste abrir? En serio El Saiyans este Me pone de muy mala leche Porque es como Es como que sabe todo ¿No? Acceso autorizado Error 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 ¿Es una broma? No me has oído reírme Cierra la boca Tiene que haber una forma ¡Eh! Soy Elizabeth Sobek Solicito acceso Acceso solicitado confirmado Funciones de usuario Rádiz disponibles Desea continuar Sí, abre esta puerta Analizando Acceso primario inoperable Debido a un fallo mecánico Ventilación de emergencia lista Para superar el bloqueo Desea continuar Sí Ventilación de emergencia Autorizada Vale Guay Toma ventilación En la cara Salir fresquito Por ahí ¿No? No se puede tener todo Eso llamará la atención Pronto perderemos La exclusiva de este sitio ¿Perderemos? Pensaba que era la única Jugándose la vida aquí Sí, vale Ahora puede seguir Hay mucho que aprender De muy mala leche este hombre En serio Es que Me trata como si fuera aquí la criada ¿Sabes? Un poco Un poco heavy Bienvenida al proyecto Ciro Don Ciro Don Lo encontramos ¿De verdad es tan sorprendente? El diagnóstico del sistema Detecta múltiples fallos Intentando repartión ¿Qué? ¿Qué era esta sala? Quizá una recepción Que he echado un vistazo Los datos estos Nos lo podrían decir Pero bueno A ver Si tengo que ir por ahí Y aquí hay una especie de De recámara Que no sé De qué va Seguro que aquí hay algo escondido Es muy típico ¿O no? A lo mejor me equivoco No hay nada ¿En serio? ¿Aquí? Sí tiene que haber algo Hostia que fuerte Que no hay nada aquí Pues no No hay nada No sé Me parece curioso Que haya una recámara Así en plan Simple hacia atrás ¿No? Pero que no haya nada Es exponente ¿No? Pues no Parece que haya nada Pues no Pues venga A continuar Por encima de la mesa Ahí, ahí Como los antiguos Haciendo skate Sobre las Mesas A ver Ábrete sésamo Tomen asiento Y esperta Que digan su nombre ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde hay aperitivos? ¿Tengo un hambre? No, en serio Tengo muchísima hambre Y aquí hay un montón De coleccionables Que voy a recoger Ahora mismo Por supuesto Y consumibles Suministros Aquí Vale Pero que no hay nada más No parece que haya nada más Perfecto Por allá al fondo No hay nada tampoco Así de a gusto ¿Qué era este lugar? Una sala holográfica Datos de Beta B01 intactos Reproduciendo A ver, a ver Bienvenidos al proyecto Ciro Dome Soy el general Jerez Jefe del Estado Mayor De los Estados Unidos De América Habrán oído los rumores De que Ciro Dome Es un programa De superar más De alto secreto El milagro tecnológico Que nos librará De la plaga de Faro Si la operación Victoria Imperecedera Contiene a los robots Lo suficiente El motivo por el que Seguro que habrán oído Los rumores Es porque yo Los extendí Y son mentira Ciro Dome No es un programa De superar más Y no nos salvará Nada nos salvará Y lo explicaré Cuando pudimos ver el fallo Ya era demasiado tarde Nada podía parar La plaga de Faro Nada puede Los robots Seguirán replicándose Y devorando la biosfera La vida en la Tierra Será destruida Convertida En una esfera Bandía La extinción Global Es inevitable No importa Cuántos matemos Los robots Seguirán creando Más a ritmo Exponencial Con sus códigos De desactivación Podríamos apagarlos A todo el enjambre Pero como Sus protocolos Criptográficos Usan ondas Polifásicas Enlazadas Haría falta Medio siglo Para romper El código Como mucho Tenemos 16 meses No es una opción De supervivencia La destrucción De la biosfera No es la clase De apocalipsis De que podamos Protegernos En un refugio O en una estación Espacial No habrá tierra Que recuperar Solo una roca Tóxica Y sin vida Con millones De robots Zaro Y Fernando Esperando algo Que comer Es la verdad Tras las mentiras De la operación Victoria Imperecedera Mis mentiras Mentiras diseñadas Para inspirar A millones De inocentes A sacrificarse En la batalla ¿Por qué? Por un motivo Ganar tiempo Para ustedes Y el trabajo Que harán aquí El día cero En que la vida En la tierra Dejará de existir Se acerca rápido No se puede Parar La esperanza De Sirodon Es que después Puede llegar Algo nuevo Pero dejaré Que Elizabeth Sobeck Sea la que aporte Ese rayo de luz En la oscuridad Jerez Corto Madre of God Claro que no La vida en la tierra No dejó de existir Dijo que no era posible Pararlo Pero lo fue De alguna manera De alguna manera Elizabeth nos salvó Tengo que seguir buscando Sí Aunque estoy ahora mismo Con Con la duda Madre mía Tú tumba Campeón Tú Tumba Vale Hay un mongolito ¡Eh! Que no me dejó Usar el arco Vale Es que no me dejó Usar el arco aquí Y es como que No quiero que agarra tampoco A ver Marca el objetivo ahí Hombre Vamos a pillar Estos audios Rápidamente Así como que No quiere la cosa Y aquí no hay nadie Mierda Quería hacer un ataque Un ataque silencioso Pero creo que va A quedar el silencio En la mierda Absoluta Venga Porque siempre Atacan más rápido ellos Tío Yo que ataca Rápidos también Bueno Relájate A ver A ver Me está empezando A poner nervioso Voy a utilizar la Ah Que no le hace daño Ah Sí Que no le hace daño Sí Estoy usando las inútilmente Esto de hacer experimentos En mitad de De una misión principal Como que no Mola Estamos muy cerca Unos seres primitivos No nos detendrán Los puntos de datos Que contienen Ya voy Ya voy Espérate Hombrecillo Déjame registrar un poco esto Por si acaso Se me queda alguna Alguna cosilla por aquí Porque por aquí Ven unas escaleras Para hacia arriba A ver hombre Ah Que esto es un cristal Lol Lol Era un cristal Y yo intentando pasar por él Las risas Vale Dejadme un momento Vale Es que aquí hay mucho material Que quiero recoger ya Porque no tengo ni idea De si luego voy a poder o no Pero Vale Estoy cerrado Pero por aquí había una Unas caleritas Que supongo que me llevarán Algo interesante Digo yo O simplemente son para No Que no me deja Más o qué A ver Vale Ahí ya podemos ir Vale 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 Aquí Contenido adicional Una entrevista Y suministros Y nada más ¿No? No Pues vale O caemos Madre mía Que quiero descubrirlo Datos de Feta de Fero 2 Pruf Pruf Reproduciendo Elisabeth Sobek Han oído las malas noticias Y son ciertas La plaga de Faro está devorando la biosfera Todo lo vivo Dejará de existir Pero tiene que ser el fin Y si podemos dar a la vida Un futuro Y si construimos una clase de semilla Desde la cual En un planeta muerto La vida vuelva a florecer Es la esperanza La clave Del proyecto Zero Dawn Crear un sistema Inteligente y automatizado De terraformación Y que la vida Resurja de la nada ¿Qué necesita ese sistema? En esencia Una verdadera IA Con la capacidad De tomar trillones De decisiones necesarias Para reconstruir La biosfera Un guardián inmortal Dedicado a la recuperación De la vida en la tierra La llamamos Gaia Madre naturaleza En una IA Pero ese solo es El núcleo del sistema Tendrá que estar rodeada Y potenciada Por un completo conjunto De funciones subordinadas Ellas son como extensiones De la mente de Gaia Cada una diseñada Para un fin concreto Ninguna es IA Pero no cabe duda Cada una presenta Un desafío de ingeniería Más profundo Que nada que la especie humana Haya intentado nunca antes Hardware que conserva Y luego gesta Los miles de millones De embriones De los que renacerá Toda la vida Construir instancias Instalaciones subterráneas Para custodiarlo todo Solo para empezar No hay que construir El sistema entero La belleza De un sistema De terraformación Automatizado Es que puede Construirse a sí mismo En los próximos días Conocerán Cómo todas estas funciones Y estas piezas Que desarrollarán Encajan Cómo trabajaremos En las iniciativas De recolección Creando el software Y construyendo Las instalaciones Cómo cerraremos Y sellaremos Todo Antes de que Lo inevitable Pase Pero lo más importante Sabrán que no Acabará ahí Cómo Gaia Generará Esos códigos De desactivación De los que habló El general Jerez Y construirá Matrices de emisión Para difundirlos Apagando los robots De faro Para siempre Cómo Gaia No solo construirá Sino imaginará Cada robot Que necesite Para hacer su trabajo A lo largo de los siglos Para desintoxicar La atmósfera Y los mares Envenenados De la Tierra Reverdecer el planeta Con semillas Criogenizadas Y repoblar la Tierra Con vida animal Y luego Cuando todo esté listo Una nueva generación De seres humanos Creados en instalaciones Cuna Por todo el planeta Accederán A Apolo Que es el amplio Archivo De conocimientos Y logros culturales Donde aprenderán De nosotros De este mundo Y lo más importante A no repetir Nuestros errores No se trata De un sueño Imposible Está a nuestro alcance Si trabajamos sin parar Y no nos detenemos Ante nada El final de la vida Es inevitable Pero si me ayudan A mí y a Gaia Habrá un futuro Únanse a mí Para hacer de ese futuro Una realidad Vaya Pasada La Tierra Destruida Y luego Reconstruida Sí Por una máquina Una máquina creadora Elisabeth Hizo esto Por la vida Por nosotros Pero ¿Por qué Hades? Si era parte de Gaia ¿Cómo acabó Entre los restos De un robot De Faro? ¿Y Por qué Quiere matarme? Y Apolo El archivo De conocimiento ¿Qué pasó con él? Estoy tan confuso Como tú Quizá haya respuestas Quizá, ¿no? Madre mía Vaya bombazo Informativo Madre mía O sea Obviamente tenía que ser algo un poco Una respuesta algo compleja Para que no fuera algo Súper simple Y súper Mágico ¿No? Y La verdad es que tiene todo Bastante sentido Porque cuando empezamos el juego Es como que Es un poco ciencia ficción ¿No? En plan máquinas Es un poco ciencia ficción En el fondo Pero después de ver esto Es como Vale, es ciencia ficción Pero Con una base Que bueno Obviamente Pues tiene unas limitaciones ¿No? A día de hoy Pero que Que tiene sentido ¿No? Entonces está bastante bien Estructura la historia Para que no parezca Un lolo Venga Bueno, tranquilo No voy a morir Que si no se acaba la partida Y tengo que volver a A tomarme las dinemáticas A ver ¿Sois todos Con la mierda esa? Qué malo soy Tío Qué malo soy ¿No veis que con un arco Y una flecha Matáis mejor? Más rápido Como yo Tío, tío, tío Que no quiero coger El lanza Mierdas este Tío Quiero recoger Los beneficios ¿Otra vez? ¿Pero qué pasa Con los lanzamierdas estos? Tío, que no los quiero Después a lo mejor Si veo que viene Más enemigos A lo mejor Pero Sí, ¿no? Debería haberme Traído una carretilla ¿Te dejes la mierda Esto, tío? Qué nula, tío Soy un imán Para los lanzafuegos Estos Vale Bien Más suministros Por aquí A ver Botón de piezas Bueno, aquí Es que no me hace falta Nada ya Y más plantitas Le he dado sin querer A escuchar A ver Vale, aquí hay como mucha máquina ¿No, no? Allá vamos Otra D Falta una pieza Abrazonas de almacenamiento cerca Hay un montón de archivos de audio, tío Creo que tenía que escuchar ese audio Porque me lo pusieron Automáticamente, creo Espérate A ver si nos dice Cómo Vale, no, no Este tiene Tiene explicación Izquierda 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 Abajo Derecha Izquierda Abajo Derecha Vale Y derecha Vale Listo Vale Esa es para luego Vamos a ver que por aquí Que secretos oscuros Por aquí Cuán secretos Y cuán oscuros Vale Ese es todo el sistema Con puertas Que obviamente Vale, aquí está la pieza ¿No? Sí, que sabes tú mucho De piezas De la época De los antiguos Sí Venga, hombre No te hagas la lista A ver No te tires por ahí Ah, sí Más rápido Ahí vamos Instalar O sea, es una ingeniera Que sabe cómo colocar Estas piezas Vale Arriba Izquierda Abajo Izquierda Eh, mierda, mierda, mierda Izquierda Izquierda Abajo Derecha Arriba ¿No? Sí Derecha Arriba Pues derecha Y arriba Ya está Eh Ya está Abajo Derecha Arriba Ah, que está al revés Ah Qué graciosos Ah Me parte el culo Sí, claro Está al revés El tal Entonces lo que es Arriba Es abajo Y sobre todo hay que empezar por abajo De todo Entonces el primero es abajo El siguiente es a la izquierda Está bien El siguiente es hacia arriba Qué graciosos son, eh Pero me gusta que por lo menos vayan cambiando Que no sea siempre el mismo puzzle, ¿no? Esa es a la derecha Está bien, a la derecha Y el último es hacia abajo No hacia arriba Vale Vale No sé si dejaros con el gran spoiler Y parar aquí el episodio La verdad Es que me da un poco de rabia Pero Es que no sé si aquí va a pasar algo muy grande O O Va a ser cortito Pero Bueno, venga Voy a seguir el consejo que me diste Y será que la vez De que No queréis que corte la acción Así que vamos a ver qué pasa Lol Hola ¿Cómo habéis entrado aquí? Lol Vale, pero Vamos a ir con cuidado Vamos a matar De forma Inteligente A ver, gírate Es que esto tiene bastante vida, eh No es que No es que haya fallado Ah, no, tío No falles esa mierda de disparo Bueno, ahora ya Hola, jefe ¿A dónde vas? Que sí, que sí Que soy muy bueno Con las escopetas Y los lanzapollas estos Venga Vamos a estar por ahí Pero por lo que veo Hay muchos plantitas por aquí Es que seguro que me vienen Más enemigos Ahí está Es que Es que ya me lo lía Eh, eh, eh No te expongas, niña Niña No te expongas Vale Vamos a acabar con aquel de ahí arriba Si puedo De un disparo, por favor Vale, perfecto Y ahora este Vale Eh No le dio Joder Qué mal Está la mierda Por ahí en medio Vale Me han visto ya Así que Ahora sí que ya Hasta aquí No No pasa nada Te pasa jefe Gracias a Dios Ese era el último Eso no me gusta Eso de fallo estructural No No mola No No guay No guay Escondernos rápidamente Si puedo Porque viene mucha peña Con armas guays Y tampoco quiero aquí No sé si estos tipos de arcos Les hacen más daño Bueno, por lo menos los Los congela Tampoco que sea muy efectivo La verdad Prefiero Mi técnica del arco Del arco fluido Vale Nos curamos un poquito Me gusta más mi técnica Lo siento Está más depurada Es más Un poco más aleatorio Un poco más random Pero Funciona bien ¿No? Ay Ay Eso digo yo Ay Vale, perfecto Esto Está controlado Entonces muévete Hay que encontrarla Tranquilo No me presiones No me presiones Que yo voy a mi bola Vale Es que hay muchas blanditas Eso ya indica que Te van a venir enemigos Y demás Uy Me dejan pociones y todo A ver hombre Pilla ahí el suministro Más pociones Bueno, bueno Voy aquí de pociones Hasta Hasta las trancas 8 y 9 Vale, perfecto Vale, aquí seguro que hay coleccionables De todo tipo Seguro, fijo Más que asegurado Vamos a cogerlos así Un poquito rápido Y demás Aquí no hay nada ¿Verdad? Vale, no Es un condensador de flujo Gracias Vale Eso es una de las partes de Gaia ¿No? Una de las submentes Encargada de hacer robots Por lo que he entendido Pero no nos interesa ahora mismo Porque tenemos que Correr Vale, por aquí a la izquierda Había algo No Había un camino o algo Pero Ese archivo Esa salita Me interesaba Ay por dios Que rabia A ver, puedo entrar por este Desde aquí Bien Perfecto Creo que es aquí La oficina de Elizabeth Zovec Pero Está sellado Más eclipse Ten cuidado Al menos ahora tengo el factor sorpresa De mi lado ¿Sabes? Así que vamos a ir tranquilamente Vamos a crearnos aquí Nuestros Super Tochones de arco No, vamos corriendo Venga Que Les den por sal Hasta luego Vale Por aquí no hay nadie Por aquí tampoco Esto es una máquina muy bonita Pero que no me sirve para nada Y por aquí Bueno, por aquí hay un montón de empeño Bienvenidos a Apolo La memoria colectiva de la especie humana Y la fuente de conocimiento Para las generaciones futuras Como que veo Soy Samina Ebalji Hasta hace poco Dirigí el Instituto Internacional De la Memoria Colectiva En Nueva Teherán Como profesional del patrimonio He dedicado mi carrera A preservar la cultura humana La creatividad Y sus conocimientos Apolo es Por tanto La manifestación final De la pasión de toda una vida Aunque En las peores circunstancias Imaginame Vale He cortado básicamente Porque no quiero perder más tiempo ¡Hola! Vale No me he empanado Que venga un pavo aquí ¿No puedo atacarle? Ah, sí Vale Qué susto ya El tema es que No nos interesa saber Quién es esa tía Que fue la que recolectó Toda la información ¿No? Para Apolo A mí lo que me interesa saber Es A ver tú Que vienes todo flipado No tenéis nada Uy, uy ¿Quién te la comes? ¡Pum! Te lo comiste Estaba rico Es casera Una flecha Casera Vale Aquí no nos ve nadie De momento Ahí vemos uno Ahí vemos otro Este es jodido Porque ese es matón A ver Este fuera Ahí va Ese No va a ser fuera de un tiro Joder Que lleva ese La virgen Hombre Toma por saco Ahora está en alerta Pero como que me da igual Pero ya Ahora ya Ya he perdido el factor sorpresa Venga Toma por saco Venga Venga Si es que ¿Lorquece se hay metido? Hola Majo Venga Hasta luego No veo así Ni archivos Ni cosas así Interesantes Por lo que parece Pero ahí que hay Castigador Ah es el cuerpo Del tío No Pues me parece que hay Nada interesante Por aquí Así que vamos A continuar Lo Esto es El protocolo de extinción De Xerodon La aplicación Asesina Se ¿Qué es Gaya? ¿Qué es Gaya? ¿Qué es Gaya? Es apartarte Es apartarte Mientras Hades Hace lo que tú Protectora y amante De la vida No puedes Y así Poder quemar Ese engendro de biosfera Para que Gaya Así es Así es Hades Sí Bastante impresionante Si lo piensas Extinción Bajo demanda Muerte Marcación Rápida Todo por un bien Superior Claro Pero Muy heavy Eso digo yo Muy heavy Bienvenidos a Hades Qué mal rollo No se me pregunto yo Estoy flipando Pero muy a lo gordo O sea que Hades Básicamente Es la aplicación Para matar Toda la La vida Que estamos creando Con Gaya Y que en teoría Pues Somos Un intento fallido De Gaya La vida Que hay ahora mismo En el planeta O Tiene algo que ver Con Aloy O sea Esto se pone Cada vez mejor Y Estamos ahí Justo A la entrada De la oficina De Elizabeth Pero ya estamos Casi en la hora De episodio Y tampoco Quiero hablarlo demasiado Y ahora que puedo Vale Nos estamos Nos estamos Cortando la acción Vale Simplemente Estamos dejando Ahí el cliffhanger El típico final De serie Vale Para que estéis Atentos al próximo episodio Y Así que lo vamos a dejar Aquí para el siguiente Vale chicos Más que nada Por eso Porque no quiero Alargarlo demasiado Sin saber Lo que Lo que nos espera Ahí al fondo Además hemos descubierto Bastante en este episodio Hemos descubierto Qué es lo que está Detrás del proyecto Zero Dawn Qué es el proyecto Gaia Qué es Hades Vale Que es lo más importante También Y ahora pues Veremos un poquito Más Esos secretos De Elizabeth Sobek Y todo el plan De Gaia Y cómo se Se desarrolla En este contexto Así que nada chicos Nos vemos en el próximo episodio Chicos Menos de 24 horas Lo tenéis subido Y veremos Cómo continúa esto Porque se está poniendo Esto Sí, sí Se está poniendo Muy, muy bien La historia que a veces Me está gustando Más porque tiene Todo coherencia Está bien Digamos Esquematizado todo Y aunque es complejo Está bien todo Definido Y supongo que si Escuchásemos Todos los archivos De audio Pues nos tendría Aún más sentido Pero bueno Eso ya Ocuparé demasiado tiempo En el Let's Play Y por eso no los pongo Pero bueno Pues nada Eso Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Os espero aquí Como siempre Con más episodios De este Let's Play De Horizon Zero Dawn Chao Hasta la próxima Y adiós Aloy Y adiós Chau